Hoy les vamos a hablar un poco respecto al movimiento y la lucha que se ha llevado en el municipio de Tepoztlán respecto a los megaproyectos que ha querido imponer el gobierno estatal de Graco Ramírez como ustedes bien saben, este señor ha estado tratando de imponer varios proyectos proyectos de muerte que solamente benefician a unos cuantos inversionistas millonarios de otros países y de algunos aquí de México y que en la mayoría nos pasa a perjudicar a todos nosotros la gente más vulnerable, la gente más pobre que forma la mayor parte de la población de nuestro país, de nuestro estado como ustedes bien saben hay una ola de imposición por parte de los gobiernos tanto federal, estatal y en complicidad con los gobiernos municipales están tratando de imponer varios megaproyectos, otras como son la hidroeléctrica de Huesca en Cuauca, por ejemplo si se pretende llevar el agua del río Cuauca para enfriar esta hidroeléctrica y dejarse en agua a los campesinos de la zona oriente y así varios proyectos que el gobierno viene imponiendo por ejemplo en Tepoztlán la ampliación de la autopista que realmente pues no es necesaria para nada aparte de que la autopista pues está en un área protegida por dos decretos presidenciales entonces dichos decretos dicen que ahí no se puede hacer ningún tipo de construcción que afecte al medio ambiente entonces entonces de eso nos estamos batiendo ahorita de que no se lleve a cabo esta ampliación porque es un área protegida bueno ya aquí les introduzco al compañero Francisco Ortiz que es el que está más empapado porque yo solamente estoy como ahí como acompañante de ellos los apoyo en varias cuestiones pero los que están más empapados en el problema son él y otro grupo de jóvenes que han estado en alertas para defender en que Tepoztlán no se lleve a cabo ningún tipo de proyecto que afecte a la comunidad y al medio ambiente y sobre todo la belleza de los paisajes de Tepoztlán aquí les paso al compañero Francisco, Paco que así lo conocemos todos para que les platique respecto a este problema gracias ¿Usted lo se me hace? Sí perdón pues antes que nada buenos días a todas a todos los que están este domingo aquí en este Tenguis Solidario Tlaue es importante empezar a generar espacios organizativos donde podamos generar pues parte de autoconsumos parte de de comercio donde sean beneficiadas nuestras familias directamente donde no haya intermediarios para poder este vender nuestras mercancías o comercializar nuestras mercancías desgraciadamente los gobiernos pues le ponen ese nombre de mercancías a lo que producimos pero es un producto de nuestro trabajo es algo que se genera desde un principio hasta un fin y lleva pues lo que nosotros pretendemos que sea el alimento de nuestras familias pero bueno también agradezco a los compañeros de aquí de este espacio Tlaue que nos hayan invitado a través del compañero Justo el compañero de San Andrés de la Cal que este EFCE viene a vender su miel que nos ha invitado este domingo y también queremos pedir dar una disculpa porque no pudimos hacer que más compañeros nos pudieran acompañar el día de hoy pero bueno trataremos de explicar lo que es la defensa del territorio de Tepoztlán ahora que no tiene nada que ver con la lucha en contra del club de golf que no tiene nada que ver con la lucha del tren escénico que no tiene nada que ver contra la lucha del teleférico contra la lucha de la cárcel que se pretendía hacer en Tepoztlán la lucha que se da ahora en Tepoztlán es una lucha muy distinta es una lucha que hemos dado ya desde finales del 2011 hasta ahora ya a principios de 2015 es una lucha que nos está pues dando otra forma de ver las cosas que también los tiempos han cambiado no solamente en Morelos sino en todo México y parte de todo el mundo lo importante es como también nosotros nos podamos organizar vuelvo a repetir para contrarrestar todos los daños del sistema neoliberal capitalista estamos viendo ya los primeros estragos de este cambio climático lo pudimos ver hace 15 20 días que empezó a llover en toda parte del país unas lluvias que pues antes decíamos febrero loco y marzo otro poco pero creo que ahora es al revés febrero un poco y marzo de la chingada pero bueno en mi caso soy ejidatario del ejido de Tepoztlán el campo en el que yo tengo mi parcera es en el campo de Amilcingo que está aquí camino hacia Tepoztlán en la carretera federal Tepoztlán y el PP y nosotros nos enteramos de todo esto que iba a ser la ampliación de la autopista por medio de actas de asamblea que firmó el comisario de Gideal con el comité con la con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ahí ellos querían de alguna forma pues poner en venta las tierras del ejido llevaron a cabo asambleas amañadas y pues nosotros pusimos unas unas quejas ante el Tribunal Unitario Agrario número 18 que está en sede de Cuernavaca y ahí se puso esta demanda para la anulación de actas de asamblea al final pues es todo un proceso muy largo que concluyó a finales del año 2013 donde la magistrada del tribunal pues dio el fallo en nuestra contra favoreciendo a la empresa favoreciendo a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y favoreciendo al comité ejidal que en ese momento bueno que en ese momento encabezaba en la hora saliente Comisaría de Jidal de Tepoztlán Guillermo Martínez de Mesa y este pero después los compañeros comuneros de Tepoztlán ellos ya en una lucha más más fuerte pues también hicieron valer un amparo por medio de la firma de 12 comuneros que ahora son 11 porque uno se le restó debido a que estaba negociando con el gobierno del estado entonces ahí los comuneros interpusieron este amparo es un amparo ambiental en materia precisamente de salud pública porque si bien la ampliación de la autopista es por un bien público lo que se alega del amparo es que es por salud pública el que no se permite o no se puede llevar a cabo la ampliación de la autopista como decía el compañero Justo Tepoztlán está dentro de lo que es una reserva de la biosfera es un parque nacional de Tepoztlán más aparte es el corredor Ajusco Chichinau entonces eso no permite que se hagan este tipo de proyectos en Tepoztlán desgraciadamente la autopista que pasa ahorita por Tepoztlán se abrió a finales de la década de los 50 y en ese tiempo no se tomaron en consideración el hecho que iba a haber un daño hacia la flora y fauna de Tepoztlán por ahí mucha gente alega o dice que pues es un mal necesario hace poco estuvimos en un foro en la universidad y este señor nieto del general Emiliano Zapata Jorge Zapata decía que la autopista es un mal necesario y que se hiciera un segundo piso pero nosotros como Tepoztlán pues no solamente nos defendemos en contra de la ampliación de la autopista también defendemos todo lo que son los megaproyectos ahorita que están tratando de llevarse aquí en el estado de Morelos estamos defendiendo el territorio ya no solo de Tepoztlán sino de todo Morelos los megaproyectos que habló el compañero Justo que es la termoeléctrica en Huesca el acueducto en toda la zona de Villa de Ayala lo que es el gasoducto en la zona oriente que es Amicingo Jantetelco que sigue para Puebla que sigue para Tlaxcala lo que es la mina en Xochical nosotros cuando Jorge Zapata dice que la autopista es un mal necesario nosotros también podemos decirle que a lo mejor el acueducto es un mal necesario que a lo mejor Morelos si necesita esas dos plantas termoeléctricas pero no no es así es una cuestión de salud pública para todo el estado de Morelos en el país hay una sobre producción de energía eléctrica más del 30% de energía que se produce en el país no se consume está ahí entonces nosotros preguntamos para qué se necesitan dos termoeléctricas en el estado para qué se necesita un acueducto que se va a llevar más de 50 millones de litros cúbricos por minuto para enfriar las dos turbinas que van a estar en las termoeléctricas en Huesca entonces más de 16 ejidos que comprenden Villa de Ayala que son regados por el río Póxula van a quedar contaminados por el agua de estas dos termoeléctricas más el riesgo que tienen todas estas estas comunidades que están cerca de Huesca a las faldas del volcán Popocatépez porque están dentro de la zona del riesgo volcánico entonces toda esta defensa que nosotros hacemos en Tepoztlán por la cuestión de nuestro medio ambiente por la cuestión de nuestros usos y costumbres pero también recordemos que Tepoztlán está sentado en una zona arqueológica total Tepoztlán es toda una zona arqueológica donde rasquemos en Tepoztlán vamos a encontrar vestigios arqueológicos y ahí ya hay un daño irreversible que se ocasionó al patrimonio cultural de Morelos al patrimonio cultural de México y al patrimonio cultural de la humanidad porque destruyeron parte de la pirámide de Yohanichá esa pirámide está enfrente digamos de lo que es la casa de cultura de Xcatepec pero está dentro del tramo de la autopista entonces toda esa situación a nosotros nos da defender no solamente o ponernos en contra de la ampliación de la autopista nos hace defender todo nuestro territorio piensan que nosotros tenemos intereses económicos intereses políticos para poder o para que no se haga pues la ampliación de la autopista les también cabe mencionar que el gobierno de Graco nosotros pensamos que el gobierno de Adame Castillo era corrupto pero el gobierno de Graco resultó ser peor a nosotros nos quisieron comprar con varios compañeros equilatarios nos ofrecieron 80 mil pesos dijimos que no que nosotros no podíamos perder nuestra dignidad y últimamente a compañeros comuneros les han ofrecido hasta 3 millones de pesos los compañeros también han dicho que no se van a vender que el amparo no es negociable y que nosotros estamos hasta las últimas consecuencias de la lucha también en días pasados a 7 compañeros les fueron entregados citatorios de presentación de la PGR como presuntos responsables no sabíamos presuntos responsables de qué delito ya los compañeros se tuvieron que buscar ayuda política y la obtuvimos con compañeros solidarios que han estado en las luchas de San Salvador Atenco que han estado en las luchas de la APO en Oaxaca que han estado ahorita en la lucha a partir de que Peña Nieto tomó el poder todos los jóvenes que han sido detenidos en el DF estos abogados nos han estado ayudando para pagar las fianzas para poder salir y son los abogados los que nosotros nos están ayudando en la cuestión jurídica entonces el delito por el que nos incriminaban a los siete compañeros era por la cuestión de obstrucción a las vías públicas de comunicación es algo la verdad muy lamentable que el gobierno esté pensando que con eso nosotros nos vamos a amedrentar si es como decimos muchas veces si tenemos miedo existe el miedo de la situación de un levantón de una desaparición de una orden de aprehensión directa que en cualquier momento nos puedan amenazar por teléfono o puedan amenazar a nuestra familia pero yo creo que el precio de nuestras tierras vale eso y vale más o sea para nosotros la tierra no tiene un precio económico para nosotros la tierra es vida para nosotros la tierra es nuestra madre y ahí es donde es ese cambio nosotros económicamente no le ponemos un precio pero si nos dicen que damos por nuestra madre tierra pues damos la vida entonces ahí es donde es la diferencia entre los que piensan comprar nuestro pensamiento y los que piensan que vamos a vender nosotros nuestra vida entonces hay hay como que pensar pues por qué estamos en la lucha entre Pozclar no ha sido una lucha fácil no ha sido una lucha que digamos se esté negociando no como acabo de decir vuelvo a repetir el gobierno nos ha querido comprar nos ha querido sobornar nos ha querido amedrentar pero no no hemos caído somos un grupo no muy grande pero si bastante cerrado donde las ideas pues son las mismas la defensa del territorio y crean que lo que a nosotros nos queda es organizarnos por eso les decía que estos espacios son buenos porque se puede escuchar nuestra palabra de compañero a compañero de compañera a compañera y podemos empezar a generar un cambio real lo que necesitamos es que estos espacios crezcan que estos espacios se hagan autónomos y que la cuestión de la organización empiece a crecer más que si vienen compañeros de otros lados pues echarles la mano a vender necesitamos que los compañeros de muchas comunidades todavía salgan a vender a otros lugares la verdad ayer en Tepoztlán dábamos una vuelta por el Zócalo por el primer cuadro de Tepoztlán había muchísima gente ahí pero no puede ser que compañeros que traen guajes a vender de comunidades muy lejanas estén dos, tres cuadras ahí en una esquina olvidados cuando estos espacios o los mercados o los tianguis o como se les llame tienen que ser para toda la gente en Tepoztlán ya no encontramos digamos en el tianguis de revolución casi todo lo que se vende o es ropa china o es ropa indú yo no tengo nada en contra de los chinos ni nada en contra de los indústicos pero creo que primero debemos de fomentar el mercado local el mercado el mercado mexicano y después ver si podemos este pues vender lo que viene de otros países que también ahí hay que pensar un poco porque muchos de esos productos son hechos con la sobreexplotación del trabajo del ser humano viendo como son las fábricas en la India o viendo como son las fábricas en China pero eso es como una parte de un pensamiento de como podemos hacer una diferencia como podemos construir algo diferente en Tepoztlán nos ha costado mucho trabajo porque no todos pensamos de la misma forma no todos pensamos como Tepoztecos por decirlo porque somos de varias comunidades hay compañeros que no son originarios de Tepoztlán lo que antes para mucha gente eran los Tepoztizos ¿no? entonces ahora nosotros ya no lo vemos así todos somos Tepoztecos todos somos mexicanos y todos tenemos derecho a dar una lucha desde donde estemos parados y ahorita el el amparo está vigente desde finales desde octubre del 2013 pero hubo un desacato a este amparo por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por la empresa Tradeco pero fue hasta junio de este año que se logró del año pasado 2014 que se logró parar la presión de la autopista porque el amparo se metió a revisión a un tribunal de circuito colegiado y ahí el tribunal dijo que el amparo debió haberse llevado a cabo desde que se le dio por parte del juez a la suspensión total de la obra entonces ahorita el amparo está ahí el proceso está detenido de la ampliación la la empresa Tradeco ya salió ya no tiene la obra volvieron a licitar la obra a otra empresa y aparte Tradeco quedó con una deuda de 10 millones de pesos para la gente que Tepoztlán trabajaba para la empresa pero digamos que gente trabajaba para la empresa Tradeco pues el exalcalde del PRI Gabino Ríos de Tepoztlán la familia del que era actualmente el presidente de Tepoztlán Francisco Navarrete la familia Navarrete tiene muchas acciones dentro de la autopista para hacerla entonces nosotros preguntamos ¿cuál es el beneficio social o el beneficio real para el pueblo de Tepoztlán? no hay ningún beneficio nosotros los invitamos que realmente vean cómo está planeada la ampliación de la autopista la caseta de Tepoztlán se quita se ponen casetas a los lados para entrar y salir de Tepoztlán se quita la caseta de Huacalco nada más se dejan pequeñas casetas para entrar a Huacalco y se genera una caseta grande en la entrada de Huastepec de ahí ya viene el cambio total toda la gente que va a venir que viene a salir a Huastepec para entrar a Cuautla que viene de Tepo por vía Tlalicata ya no va a poder pasar libremente ahí van a tener que pagar la caseta para bajar hacia Cuautla o para entrar hacia Cocoyó o para esta parte de Huastepec entonces nosotros invitamos pues a que conozcan cuál es el proyecto de la ampliación de la autopista los compañeros que se dedican a la cuestión de la difusión de la lucha tienen una página en internet que es Frente en Defensa de Tepoztlán ahí hay muchos documentos también estamos en Facebook como Frente en Defensa de Tepoztlán o Frente Juvenil en Defensa de Tepoztlán entonces por ahí hay mucha información de todo lo que es el proyecto de la ampliación de la autopista lo que nosotros no queremos que pase también es la venta masiva de tierras como lo pudimos ver ya aquí en Huacalco estas casas de interés social que hicieron aquí en Huacalco las que están haciendo rumbo a Huastepec la verdad las tierras que eran de uso agrícola ahora ya están siendo ocupadas para casas de interés social lo que vemos también es que con la autopista que viene de Ciudad Santa Fe de ahí de Ciudad Santa Fe en el DF hace muchos años fue un basurero ahora es una ciudad donde está toda la cuestión capitalista de México ahí centrada entonces de allá les hicieron una carretera que baja por Magdalena Contreras en Magdalena Contreras hace años hicieron esta autopista y a la gente no le preguntaron si querían esa autopista es como si pasara ahorita aquí una autopista que fuera para Cañón de Lobos y no le preguntaron aquí a los vecinos simplemente el gobierno llegó expropió y tiró casas entonces esta autopista que viene de Ciudad Santa Fe viene a salir a Luis Cabrera se conecta periférico y viene a dar hasta la hasta la salida de la autopista a Cuernavaca y de ahí se va a conectar precisamente a la México Cuernavaca entonces es para el desfogue de toda la ciudad de Santa Fe hacia aquí hacia Morelos lo que se pretende hacer es una ciudad satélite Morelos de la ciudad de México es darle las facilidades al gran capital para poder que la gente que trabaja allá pueda salir sin ningún problema digamos esta autopista que les hablo de la ciudad de Santa Fe Magdalena Contreras Luis Cabrera periférico autopista por México Cuernavaca no es una autopista gratis se paga el que quiera circular por estas carreteras paga y eso es lo que nos queda a nosotros nosotros vamos a pagar nosotros decíamos en un principio ¿por qué el gobierno no manda los trailers por cañón de lobos? porque ya es una carretera de cuatro carriles no las manda ahí porque no hay casetas porque no es una vía de paga pero la de Tepoztlán sí y nosotros decíamos ¿por qué no regulas el paso de trailers? en muchas partes de la república hay reglamentos de tránsito donde por las comunidades o los pueblos los camiones de carga no pueden pasar de seis de la mañana a diez de la noche los trailers pasan de diez de la noche a seis de la mañana y no causan ningún problema pero aquí el gobierno hasta parece que lo hace a propósito manda hasta todos los trailers ahorita podemos ver en esta temporada alta de Semana Santa que mandaron trailers uno tras otro y pues obvio se hace un desmadre en la carretera de Tepoztlán pero eso ya no esa es una responsabilidad del gobierno eso es una responsabilidad del capitán entonces ahí es donde nosotros precisamente decimos no puede ser luego dicen es que hay muchos accidentes porque son de dos carriles y está comprobada que a más carriles mayor velocidad aparte esta autopista no va a tener una malla o un muro de contención en medio va a estar los dos carriles los cuatro carriles están por separados son dos en un nivel y dos en otro nivel entonces ahí también viene más la cuestión de accidentes viene más la cuestión de que si alguien viene a alta velocidad va a ser más fácil que se salga de los carriles la verdad es pensar qué es lo que quiere el gobierno pensar hacia dónde nos está llevando platicábamos con gente de Tlatlitenango de Tlatlizapán de Jantetelco que son donde les van a abrir la autopista siglo XXI ahí también ya no les preguntaron ahí llegó el gobierno y les estorpió y el que acabó haciendo esa carretera ahora nuevamente es Graco Ramírez nosotros pensábamos digo los que votaron pues porque a veces hablamos por los demás pero pensaban que a lo mejor Graco Ramírez iba a ser el cambio por lo que representaba el PRD pero ahora nosotros bueno por los que votan pues ahí saben por quién van a votar y si es que van a votar nosotros no estamos llamando a no votar pero tampoco estamos llamando a que voten nosotros nosotros hace más de ocho años nueve años que ya no votamos nosotros decimos que no cambiamos de amo cada tres y cada seis años nosotros simplemente vamos a a generar espacios o a venir a espacios como los de aquí a donde se genere pensamiento a donde se genere una cuestión crítica de qué vamos a hacer y cómo le vamos a hacer la verdad hay aquí hay caras conocidas que conocemos de Tepoztlán y nos da gusto pues de encontrarnos en estos espacios pero también luego dirán pues es que son los mismos de siempre pero los mismos de siempre vamos haciendo siempre nuestro trabajo de cierta forma y de generando pues la organización y la verdad podríamos estar platicándolo toda la tarde pues sobre la cuestión de ya no solamente de Tepoztlán la cuestión de lo que está pasando en Morelos la cuestión de lo que está pasando en México ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos ayudar al movimiento en Tepoztlán? Pues es difundiendo la lucha difundiendo pues a través de redes sociales por ahí luego los compañeros andan medio atorados con las cuestiones económicas pero bueno eso ya es mucho pedir pero ya el compañero Justo si va a venir aquí cada 15 días pues a él les traerá también la voz del movimiento de Tepoztlán también queremos invitarlos se me estaba pasando ahorita queremos invitarlos este 22 de abril a las 9 de la mañana en el auditorio Emiliano Zapata de la Universidad Autónoma del Estado Morelos ahí en el campo Chamilpa a que nos acompañen ahí va a ser el primer congreso de los pueblos de Morelos en contra de los megaproyectos aquí en el Estado es un esfuerzo organizativo que estamos haciendo con varias comunidades del Estado estamos haciendo el esfuerzo organizativo con la universidad a través del rector Alejandro Vera Jiménez al que ahorita el gobernador Graco le está pegando durísimo lo está culpando de un desvío de recursos de más de 400 millones de pesos pero nosotros sabemos que es también por todo el apoyo que la universidad está dando para la difusión de los movimientos sociales aquí en Morelos el gobernador digo el rector tuvo después del asesinato de de este Chao Barona del profesor de psicología pues él convocó a un foro sobre la cuestión de la inseguridad de Morelos nosotros estuvimos en ese foro y ahí llamamos al rector a que hiciera un foro con los pueblos de Morelos en donde hubiera megaproyectos el rector no se negó el rector está ahí estamos más directamente con este señor Javier Sicilia de extensión académica y ahí estamos nosotros haciendo ese trabajo entonces los invitamos a que ese día puedan asistir a lo mejor no digo no sabemos si a vender sus productos sus artesanías pero sí a lo mejor a que nos acompañen y puedan puedan oír o igual puedan participar dependiendo de las comunidades en las que estén porque es muy importante ya empezar nuevamente les digo a generar espacios organizativos lo que se viene en México es la cuestión de organización si no estamos organizados después va a llegar alguien y se le va a ocurrir no pues como aquí no cumplen con las normas de sanidad pues les vamos a clausurar su lugar y para eso tenemos que estar organizados para decir ¿y tú quién eres? para que me vengas y me clausures ¿y tú quién eres? para que yo te pague impuestos ¿y tú quién eres? para que me preguntes qué estoy haciendo yo al contrario yo sí te podría decir si es caro en caso de que ustedes votaron por él y si no pues hay algunos que les vamos a hacer caso y vamos a seguir trabajando pero es dependiendo cómo quiéramos organizarnos en estos espacios es muy importante la cuestión organizativa muchas gracias hay algunas preguntas también el compañero se va a quedar un ratito más ¿verdad? sí así que si alguien quiere hacer preguntas directamente con él justo ¿quiere añadir algo? bueno después antes de que vengan mientras piensan que van a preguntar pues simplemente pues ahondar un poquito en lo que dijo el compañero Paco que que debemos eh debemos de fortalecer estas estas reuniones que tenemos estos espacios que debemos ir agrandando más estos espacios donde donde nosotros podemos ofrecer nuestros productos directamente sin intermediarios eh ir este haciendo poco a poco la autonomía porque solamente siendo autónomos podemos hacer frente a todo estos demandas que el gobierno tiene en contra de nosotros estar preparados organizados porque ahorita viene una una investida muy fuerte por parte de de nuestros gobernantes como ustedes bien saben están ahorita está detenida la esta de esta reforma de la privatización del agua ya el gobierno pues ya privatizó casi todo ¿no? con estas normas estas reformas estructurales que que hizo ya no más le faltaban el agua así que ya este gobierno ya ya pasó a vender a todo nuestro país hay más de 5 mil concesiones mineras en todo el país simplemente en Morelos tenemos como 39 concesiones mineras por si no lo sabían una ya la están explotando la de la de aquí del lado del aeropuerto aquí está Xochicalco Teclama toda esa área la misma empresa el otro día nos platicaba a un compañero que la misma empresa está dividiendo a las comunidades ofreciéndoles migajas económicas a los que están con ellos los que están a favor de las mineras y los que no están están ahí luchando para que esta minera se vaya porque realmente lo único que están trayendo estas mineras es contaminación que en esa área estaba ya muy contaminada por el basurero que tenían ahí hay mucha enfermedad de cáncer muchos índices de plomo en la sangre de todos los habitantes principalmente en los habitantes jóvenes entonces pues realmente todos estos proyectos estas mineras no traen más que destrucción enfermedades contaminación y pues lo más triste es que mucha gente está muy apacible muy apática no se quiere involucrar y pues como sucedió aquí en el oriente de Morelos que la gente no despertaba hasta que ya vieron de veras que ya les iban a entubar el agua para llevársela para echar a andar esta hidroeléctrica fue que ya se organizaron me parece que ahorita están en en un campamento permanente como el que tuvimos nosotros aquí en la autopista están ahí ya cuidando el área para que no la constructora les llegue de sorpresa y construyan el el resto de tramo que falta para entubar para meter los tubos perdón y llevarse el agua para que echen a funcionar esta hidroeléctrica que estaba programada precisamente creo que para este mes pero pues gracias a que los comuneros se pusieron las pilas pues evitaron que eso sucediera ahorita y solamente así unidos organizados vamos es como vamos a poder parar estas obras estos megaproyectos que como les dije antes solamente nos traen pues enfermedades contaminación y y nada de nada de progreso como ellos lo rezan y pues hay como dice Paco hay muchas cosas de que hablar tantas cosas que 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 tenemos que hablar de la problemática de nuestro país ahorita hay que estar alertas sobre la privatización del agua hay que defender nuestra agua a costa de de lo que sea a una cosa de nuestra vida porque porque se imaginan si nos quitan el agua que de por fin ya está escasa que va a ser de la de la población más que nada la población vulnerable los niños que que en épocas de calor pues es necesario más agua que cuando llueve ¿no? pero entonces hay que ponernos las pilas las pilas y defender lo que todavía nos queda pues ya casi el gobierno vendió todo ¿no? ya más falta que ya nos quitó todo ya más falta que nos quite la dignidad pero pues eso depende de todos nosotros que no nos vendamos por una despensa ahora que vienen las las elecciones de presidentes municipales y y diputaciones esperamos que no se vendan por por esos televisores que están dando ¿no? que que por ahí leían la nota que 12 millones y pico de televisores que van a repartir en este 2015 más otro otro tanto que se repartieron en 2014 y pues sinceramente mucha gente hasta por una torta ya va y vota por el partido que le regaló esa torta esa este refresco es el frutti entonces por favor yo yo les pediría a las personas que difundan el mensaje que aunque si le están dando dádivas una despensa que lo reciban por todos los impuestos pero que no sea una condición para que vayan a las urnas y depositen su voto a favor de un partido porque ya los partidos definitivamente no sirven ni uno ni otro todos han demostrado que son la corrupción más más cochina que puede haber en este país ningún partido es este es creíble ni ni los viejos partidos ni los nuevos partidos que están naciendo porque de los viejos partidos se van la misma gente brinca está en el síndrome de Chapulín brincan de los partidos viejos a los que se está formando o sea que los países digo los partidos se vuelven a formar con la misma porquería con la misma mierda de los partidos así es que en nuestras manos está que acabemos con estos gobernantes corruptos y que elijamos a alguien del pueblo que tengamos autoridades autónomas que seamos municipios autónomos pueblos autónomos que tengamos nuestras policías comunitarias autónomas solamente la autonomía es la que va a venir a a funcionar yo creo que aquí en nuestro país como en otros lugares está funcionando ¿no? como los pueblos zapatistas como este Cherán que son ejemplos de autonomía y pues ojalá sigamos ese ejemplo y y que lo que escuchamos no 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 los quedemos nosotros sino que lo difundamos y lo platicamos de y que pues estemos pendientes de lo que nos sobreviene que no que no estemos dormidos que nunca han dormido la avalancha que viene de de el gobierno en contra de nosotros la población vulnerable pues es es todo lo que yo les podría no Gracias.